A ver, Jorge, ahorita aprovechando que estás vestido así, muy de gala, de gala, ¿es necesario tener un título para tener éxito en la vida, Jorge? No, no creo que sea necesario tener un título, pero define que es éxito, tiene que haber una combinación, si no, entonces, ¿por qué hay tantos albañiles que no ganan más dinero? Personas del campo. Del campo, que no tienen libertad financiera. Hace poco, pues, Jorge entrevistó a Alex Day, fue un muy buen episodio, de hecho, fue un episodio de los más compartidos. Él decía algo, el que aprende a vender, jamás tiene hambre. Marketing digital, tal cual, o sea, no me voy a la universidad, no voy a estudiar. Marketing digital, lo que estoy haciendo ahora, hacer lanzamientos, conectar con esto, entender cómo un producto lo puedo vender en un teléfono. El mundo está lleno de especialistas pobres. Por ejemplo, hoy con todo lo digital, nosotros tenemos un negocio que es ágil, digital, con flujo de efectivo y que lo hemos construido en dos años y medio, tres años. Y hay muchos negocios que han pasado años y años y años y que a la fecha no tienen el flujo de efectivo que tenemos hoy. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, a lo que voy es, no necesitas trabajar ocho horas para poder hacer dinero. ¿Qué es lo que sí necesitas hacer, Jorge? No. 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 ¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos al sexto episodio de este formato Transmitiendo by Sinergéticos. Mi equipo, déjenme decirles por qué ando vestido así, no es que me haya disfrazado. Viene de gala. Estamos aprovechando que es Halloween ya. No, 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 no. Esto no es nada más. Me tocó en estos momentos dar un examen de grado doctoral. Me tocó ser sínodo, sinodal. Como bien saben, su servidor es doctor en Derecho y a veces me invitan a que esté como, vamos a decirlo, para que me entiendan como sínodo, como jurado de un sustentante en un examen doctoral. Y a mí iba a cambiar y me dijeron, no, vente así para que piensen que estamos en Halloween. Pero no. Aquí estamos. Bienvenidos, Manu. ¿Cómo estás? No, bien. Contento, emocionado. La verdad es que ahorita seguimos trabajando preparativos antes del evento. ¿Este episodio iba a salir antes del evento o después del evento? Claro que sí. La verdad es que ha sido mucho tiempo de esfuerzo, de trabajo. De hecho, hasta del estrés. ¿Dónde está? Aquí me salió un grano de puberto. Eso no sale por estrés, eso sale por otra cosa. Por comer chocolate. Por comer chocolate. Por comer chocolate. En este canal somos contentos. ¿Y ustedes, muchachos, cómo andan? Bien, bien, bien. Al cien, al cien. Bien. Estamos en una tanda muy pesada de podcast, así que espero que lo estén disfrutando todos los de transmitir. Oye, yo estoy, yo estoy, amigo. Necesitamos hacer algo aquí. ¿Por qué nuestros muchachos no se ponen la camisa? Uno más uno igual a tres. Aquí todo el mundo hace lo que quiere. ¿Qué podemos hacer? Hay que buscarles ahí que se pongan sinergéticos con la nueva merch que se viene muy pronto. Ah, las sudaderas sinergéticas. Las sudaderas sinergéticas. Ahora que se viene el frío, pronto va a estar disponible. Pero eso es spoiler. Hay que abrir una lista de espera. Sí, porque si no lo han pedido varias personas. Pero oye, amigo, antes de que arranquemos, yo le decía a Mayra, ¿qué es lo que es de doctor ahorita de tu outfit, de tu ovni? ¿Qué es lo que te dan cuando eres doctor? ¿El gorrito? Sí, el gorrito. ¿Y no también te llevas unas cosas aquí en las manos? ¿O eso son todos? No, no, no. Aquí está, mira, la medalla. Ahí está la medalla. La museta, el gorrito. Oye, ¿la medalla es de todos o nada más es este...? ¿O qué onda con la medalla? La medalla te la dan cuando terminas el doctorado. Hay una ceremonia así muy bonita, muy protocolaria, donde te hacen la imposición de toga y te entregan la medalla del instituto. Depende de la casa de estudios y pues es algo que ya te queda a ti. Me suena como a casa de Harry Potter. No, no, es que tu casa de estudios es donde estudiaste, Gio. Le hace falta ver Max Box. Sí, es la casa de estudios, ¿no? A la cual perteneces. Y es un tema, el ser doctor es un tema muy protocolario. ¿Cuándo te lo vuelves a poner? Porque es que yo me cambié. Cada mes y medio, dos meses, me invitan a mí a participar, a ser, si no, en un examen de grado doctoral y no puedes llegar con traje o corbata. Tienes que estar así. Sí, sí, sí. Ah, entonces es como es la parte del protocolo. Oye, pero fíjate que yo hace un rato vi un TikTok que era de este físico que de repente hace... Javier Santalabaya. Él, Javier. Es súper bueno, amigo. Es un físico que hace contenido muy entretenido en TikTok y en YouTube. Pero haz de cuenta que él hacía un video donde sacaba un clip de los Avengers, donde decía, sacaba Bruce Banner que tenía ocho doctorados, once doctorados. Tú ahorita tienes dos doctorados y tienes un honoris causa, ¿sale? Bueno, me voy a esperar a que abras tu jugo. Lo estoy muteando, lo estoy muteando. No, 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 abre el jugo, abre el jugo. Mi juguito menciono pagada. No, 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 tápalo, tápalo. No, lo tapo. Tápalo, pero lo puedes... Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Ahí le corta a Chuy. No, ya, ya lo guardé, ya lo guardé. Pregúntame, pregúntame. Este, cuando estés hablando tú le tomo. Ok. Ok, este, lo que decía él en su TikTok es que de nada te sirve tener más de un doctorado, porque un doctorado es como una iniciación para que te conviertas en investigador. ¿Tú por qué tienes dos? Tienes el de educación. Sí. Y el de derecho. Lo que decía él es que tú tienes un doctorado por materia. Sí. Este, ¿tú por qué tienes dos o por qué decidiste sacar dos doctorados? Es una buena historia y fue una coincidencia. O sea, acuérdate que en mi historia de vida, en mi plan, en mi proyecto, cuando yo estaba en la universidad, conocía a un doctor en derecho. Acuérdate, mi contexto, los que ya se lo saben y los que no, pues se los digo, porque luego esto lo ven personas que hice el primer video que están viendo. En mi contexto, amigo, pues estaba muy pobre, estábamos muy jodidos. Cuando logró obtener una beca para estudiar la licenciatura, para estudiar derecho, porque admiré mucho a una persona, a Gavino Ramírez, a quien le mando saludos, ahí conocí un doctor en derecho que ganaba en aquel entonces cerca de 420 pesos la hora. Que mi mamá al día ganaba 90 pesos y a mí se me hizo mucho dinero. Entonces, mi plan de éxito fue un día ser doctor en derecho y saqué cuentas. Y yo dije, guau, con esto voy a ganar mucha lana. 4, 8, 12, 16, 20, que son 2 mil pesos diarios, son 2, 4, 6, 8, 10, 10 mil pesos a la semana, al mes son 40 mil. Dije, soy rico Macpato. Entonces, pues se me metió en la cabeza, a mí, ¿qué te gusta? 19, 20 años, ser un día doctor en derecho mientras estaba estudiando la licenciatura. Yo dije, antes de cumplir 30 años yo voy a ser doctor en derecho. Y entonces empecé a estudiar la licenciatura, luego me metí a hacer una maestría, y luego me metí a hacer un doctorado, y efectivamente todavía no cumplía 30 años cuando ya era doctor en derecho. Y empezaba yo a dar clases, amigo. Empecé a dar clases en universidades pequeñas, hasta dar clases en las universidades de mayor prestigio de este país. Y entonces, en una de esas universidades que tiene mucho prestigio, Marista, Lasalle, sale una convocatoria. Yo ya estaba estudiando, la gente llegó a pensar que a mí me gustaba mucho estudiar, porque imagínate, termino la licenciatura, luego me meto a hacer una maestría. Luego la maestría, me meto a hacer otra maestría, luego me puse a hacer un... Yo hacía todos los diplomados que hubiese, pero ahí te voy a explicar por qué los hacía. Llegó un momento que en las universidades, acuerden que yo quería vivir de dar clases. Todo el mundo entienda esto. Mi mundo era, yo iba a ser académico y yo quería vivir de dar clases. Entonces, de pronto llegaban las certificaciones basadas en competencias. Ok, no es que es... ¿Cuál es la certificación basada en competencias? Y el TEC de Monterrey sacaba un diplomado. La NAVO sacaba un diplomado. Y yo estaba dando clases en la UTJ, en la UTZMG, en cualquier... Yo siempre estaba dando clases en cuatro o cinco universidades al mismo tiempo. Y como pensaban que a mí me gustaba estudiar, decían... ¿Sabes qué? Necesitamos que tantos maestros estén tomando tales diplomados. Y siempre me escogían a mí. Sí, el que ya... Ese toma todos los diplomados. Ese lo toma todos. Entonces, yo iba a todos los diplomados, ¿verdad? De actualización docente. Yo tengo cerca de siete diplomados en pedagogía. Sí, sí, los he visto en tu casa, del TEC de la NAVO de todos lados. Pues entonces yo empecé a hacer un montón de diplomados. Y empiezo a hacer el doctorado. Ya lo quería terminar. Y antes de terminar el doctorado, dando clases yo en la marista, sale una convocatoria que viene la... Hay una cosa que se llama la certificación FIMPEX. No me hagas mucho caso porque yo nunca he sido de la parte... Yo era académico, pero no de la parte administrativa académica. Pero siempre la CEP, que es el organismo en México que regula las... La Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública saca la certificación FIMPEX. Me acuerdo muy bien. Y la certificación decía que en un campo docente debería de haber de la plantilla docente tantos maestros con licenciatura, tantos maestros con maestría, tantos maestros con doctorado. De hecho, fue una tontería. No voy a decir el nombre de una universidad, pero en una universidad corrieron a un juez de distrito porque no tenía maestría. Dije, qué tontería. Un juez de distrito es de los abogados más prominentes que hay. Pero bueno, son las certificaciones. Y ocupaban en esa certificación que hubiese un catedrático que tuviese un doctorado y que estuviese estudiando otro doctorado. Y entonces me ofrecieron una beca para hacer un doctorado en educación. Y como siempre me ha costado trabajo decir que no, dije... ¡Pues fuego! Pues dale, yo lo hago. Pero lo que más me llamó la atención, acuérdate que hasta ese momento yo iba a vivir de las clases. Si tú tienes dos doctorados, te pagan más... En el tabulador es más alto. El tabulador es más alto. Entonces dije, pues, uno más uno. ¿Qué tanto es? ¿Qué tanto es tantito? Y así fue como hice el doctorado en educación. No es que a mí me haya gustado mucho el tema académico. Sí lo aclaro. No es que yo diga, ¡ay! Soñaba yo con ser investigador. Del SNI y todo eso. No, no, para nada. De hecho, pertenezco a organismos de investigación. Soy tutor en varias tesis doctorales porque aprendí muy bien el concepto de metodología. Entonces yo tengo muy buena metodología para trabajos de investigación. Por eso me tocó ser hoy Sino en un examen doctoral. Y seguido me buscan... ¿Y real, real no te gustaba estudiar? O sea, siempre que cuentas esa historia dices, no es que me gustaba mucho estudiar, pero ¿neta no te gustaba estudiar? ¿O cómo era? Es supervivencia, ¿no? En la neta no me gusta estudiar. A mí me gusta dar una conferencia. A mí podcast me gusta grabar podcast. ¿Sí me explico? A mí me gusta ver... Sí, pero machetearte así la información. No, no me gustaba. La verdad, este... Pero si eras bueno. Sí, porque macheteaba. ¿Sí me explico? Para la gente que no sabe qué es machetear. Machetear es ciencia. Conjunto de verdades sistematizadas de manera demostrativa. Definición de justicia es el acto firme y continuo de darle a cada quien lo suyo. O sea, yo me sé definiciones de la universidad que a mí no se me olvidan. Hay gente... ¿Consideras que las personas que se machetean son inteligentes o que nada más conocen conceptos? No, no, no se vale. No, no es inteligente. Es machetero. ¿Sí me explico? Sí. El problema es... La clave es cómo aplicas la justicia a tu vida. O sea, yo tuve muchos alumnos que se macheteaban, ¿no? El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos en una sociedad determinada y tienen tres características. Son... Y te lo dicen así. Y le digo, ok, eso es el derecho. Ahora, en el ámbito de aplicación, ¿cómo aplica el derecho a un estudiante? Y empiezan los alumnos a decir... El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan. ¿Ser machetero? Sí, muero. No es lo mismo. Fíjate, ahora que estuvimos platicando, es un gran ejemplo. Ahora que estuvimos hablando con Margarita Pasos, que vino aquí tres días, que le estuvimos ayudando a incapacitar a su equipo de contenido, ella tiene algo bien interesante. Ella le paga a sus hijos porque lean libros. Sí. Y ya, yo vi, estaba en mi casa comiendo, y ya lo leí, pásame el resumen. Y luego Margarita le hizo la pregunta correcta. Eso que aprendiste de ese libro, ¿cómo lo aplicarías a tu vida? Eso está cabrón. Ahí te estoy contestando lo que tú me estás hablando. Ser machetero, para mi gusto, no te hace inteligente. Te hace ser constante, te hace ser una persona de repeticiones, te hace ser una persona disciplinada. Y no lo digo yo, dice Yokoi Kenji, que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Pues mira, yo terminé con tres maestras y dos doctorados y nunca me considero inteligente. Pero siempre he sido disciplinado. Pero siempre hay el tipo de estudiante que tú ves que este güey no hace ni tareas, ni trabajos, ni nada. Y que llega al examen y que con la lógica y con todo, saca y pasa. Ese soy yo, güey. Ese soy yo. Yo nunca estudiaba para los exámenes y así llegaba. Pero tu instinto de supervivencia, yo, nunca requirió como Jorge. Jorge necesitaba sacar un promedio. Sí, jamás no. De hecho, yo en la universidad, el promedio nunca me importó. Porque realmente en la universidad de Guadalajara, el promedio importa mucho como para agendar tus clases antes que todos y así. Yo por ciertas prestaciones podía agendar bien. Entonces, nunca me importó el promedio. Y pues, o sea, muchos alumnos, muchos compañeros me decían, oye, Gio, ¿y no vas a estudiar para el examen? No, así como venga. Y la verdad es que siempre he sido bueno para los exámenes. Entonces, no me importaba mucho. O sea, no era un alumno de 10, pero yo con sacar 9, 9.5 estaba bien. Es que sabes que yo pienso varias cosas. Yo creo que el sistema educativo está mal cuando hacen que te memorices las cosas. A mí me gusta que con la información que te pasan, que te pongan a resolver problemas. Porque lo hemos visto aquí. O sea, lo hemos visto aquí de repente que ahorita está creciendo mucho el equipo. Está creciendo mucho el equipo. Vemos que hay personas que se memorizan la información, pero que se ahogan en un vaso de agua porque no saben solucionar las situaciones de la vida real. Aunque son muy buenos en la escuela. Yo por eso dejé la escuela, güey. Porque me pedían memorizarme todo y no memorizaba nada. Pero hoy solucionas problemas. Claro, exactamente. Ese es el problema. Que en la escuela me pedían, memoriza esto, memoriza el examen, memoriza las respuestas. Como yo no memorizaba eso, terminé reprobando y me terminé saliendo. Es que sabes qué es lo que pasa. Yo creo que a uno le pagan, como emprendedor o como empleado, lo que tú quieras, a uno le pagan por solucionar problemas. ¿Estás de acuerdo, amigo? Sí. No te pagan por andar memorizando. Exactamente. Entonces, y tú me lo has dicho varias veces, la vida premia... ¿Qué premia? La vida premia esfuerzos o resultados. ¿Qué premia? Algo que yo aprendí. La vida no premia esfuerzos, premia resultados. Es correcto. Jorge, ¿qué te hizo diferente a ti a todos los alumnos que estaban en tu misma generación? ¿Qué te diferenciaba a ti? Oh, qué buena pregunta. ¿Sabes que siempre trabajé más que el resto de la mayoría? Siempre, dice mi hija Sergio González, siempre di el extra que el éxito. Necesite su frase célebre. Gran frase, gran frase. ¿Va? Gran frase. Saludos a Sergio. Eso fue lo que hice. Siempre me esforcé más que la mayoría. Yo siempre lo he dicho. No soy una persona que se considere inteligente, que se considere muy brillante. Mi habilidad natural es disciplina, tu repetición es tu reputación, enfoque. Tal vez con el tiempo tomé las tablas y quién quita y no. Me volví inteligente, me volví capaz, fui desarrollándolo. Pero sí, desde que yo estaba en la universidad, estudiaba más que la mayoría. Yo llegaba a ser guías. Yo llegaba a estudiar. Llegaba y hacía libros. Sábados leía. Domingos leía. En el doctorado me preparaba. No llegaba crudo el doctorado, por ejemplo, como la mayoría de mis compañeros. Había gente que llegaba amanecido. Entonces consideras que, por ejemplo, el tener éxito. Si tú no tienes éxito, es culpa tuya. O sea, ¿crees que es eso? ¿O crees que también implica en otros factores? ¿Qué opinas? No, yo creo en eso. Yo creo firmemente que tú tienes el control de la situación. Que la responsabilidad. Digo, lo que pasa es que luego tú hablas de esos temas y los sacamos de contexto. Si tú estás en una cama de hospital conectado a un tubo y te digo, ¿por qué no tienes éxito? Si tú tienes el control, pues no tienes el control, ¿no? Pero si eres una persona que tiene salud, ¿va? Tienes salud. Tienes un teléfono con internet. Sí. El control de tu éxito debe estar en tus manos. Platícanos la analogía del control porque mucha gente no ha visto tus conferencias. A lo mejor que la platicas, pláticalo aquí. Sí. Pásame un control y te lo cuento. A ver, Saúl. Lánzate por un control. Saúl, pásame un control y con mucho gusto les platicamos. Mientras platicamos otra cosa. Tienes que explicar por qué tenemos controles de videojuegos en la oficina. También. Obviamente son para la conferencia de Jorge. Los utilizamos para análisis de tecnología. Analizamos el comportamiento. Testeo de la tecnología. El testeo. Sí, cómo no. Sí, así como el Game Boy de Gio de... Yo lo utilizo para editar. El Game Boy de Gio que le costó 18 mil pesos. Que según eso lo usa para editar, pero no es cierto. Ahorita que estás hablando, por ejemplo, con el tema de que tú estudiabas más, trabajabas más. ¿Qué opinas de la frase o de los comentarios que hacen de trabajar duro no te hace ganar más dinero? Trabajar duro no. Trabajar duro más inteligentemente. Ni una ni la otra. Las dos tienen que estar combinadas. Que hagan sinergia entre los dos. Tiene que haber una combinación. Tiene que haber una combinación. Si no, entonces, ¿por qué hay tantos albañiles que no ganan más dinero? ¿Por qué hay tantos albañiles que no viven en...? ¿Por qué tantos albañiles...? Personas del campo. Del campo que no tienen libertad financiera. ¿Me explico? Hay que tener esa parte de trabajar inteligentemente. Pero yo no me encasillaría en decir no te hace ganar más dinero, no te hace ser exitoso. Yo estoy convencido que se trata de ser feliz. ¿Sí me explico? Esto que nosotros hacemos de generar contenido y dar consejos a la gente y tener conversaciones y si alguien hace puente con algo, está padre. Pero al final yo cada vez estoy más convencido hoy a mis 38 años que he conocido albañiles que son mucho más felices que los empresarios que tienen mil empleados. Y los veo chiflar, los veo comer en su casa y hacen el amor a toda madre con su mujer. Se echan su caguama, pistean y solo no se meten con nadie. He conocido gente que es muy rica, que es una persona miserable, infeliz, misógenos. Entonces yo creo que al final se trata de eso. Y creo que deberíamos de mandar ese mensaje a la audiencia que al final el juego se trata de ser feliz. Ahí ya llegaron los controles. Ya llegaron los controles. A ver, sácate el del NES, sácate el del NES. Saca el del... ¿Cuál? ¿Los dos son iguales? Ah, no, no. ¿Ese de qué consola es? ¿Es del Super NES, NES? Esa sí la tocó a Jorge. Estamos con los controles. Este controlito, el que lo conoce es porque es un chavo ruco hecho y derecho. Soy un chavo ruco. Sáquenos la versión mini. Soy un chavo ruco. Soy un chavo ruco. Diego, ¿tú conoces esto, no? Sí, sí lo conozco. Ah, o sea, es verbo. No, sí lo conozco. O sea, lo conoce, pero no lo jugó. Sí, sí, sí. O sea, lo jugó de mi época. Yo también lo conozco. Sacaron hace poquito una madre que es el Super NES mini. ¿Pero nunca jugaste con él? No. No. ¿Tú, Saúl, lo conoces? Sí, yo sí jugué. ¿Era así de chiquito? Esa es una versión chiquita de viaje. No, no lo conozco. Así es. Siempre ha sido así de chiquito. Mi juego favorito era Mario Bros. 3. En el mes. Yo siempre quise jugar esos juegos. No me dejaron. Sí, no, no. Pero ya son más avanzados los controles. Comparalo. A ver, sacalo, sacalo. ¿Cuál es la comparativa? Mira. Tan solo varias cosas. Los joystick. La cantidad de botones. Sí, sí ha habido una evolución importante en tecnología. Sí, se ha cambiado un poquito la cosa. Cuéntanos, Jorge. Es que me acordé de algo que... Me acordé de las historias de pobreza que tengo. ¿De cuando no te dejaban jugar? Sí, está buena cuenta la cuenta. Dame a correla de Don Toño. Que Dios lo tenga a fuego lento. Cabrón. Tenía... Ay, es que no quiero decir nombres, pero bueno. Ya lo dijiste. Ya lo dije. Ya falleció. Había un vecino, ¿va? Que cada dos o tres meses, no recuerdo, cuando me tocaba salir a mí del internado, que podía ir con mi mamá. Fíjate bien esto, ¿eh? Era Pablo, Ramsés y Toño. Eran hermanos, ¿va? Se apellidaban Pelayo. Sube, Pelayo, sube. Eran hermanos. Eran mis compas, ¿no? De ahí de la... De la 17 de abril. Era un barrio muy, muy pobre ahí en Ensenada. Y estaba Toño, que era su padrastro. No era su papá. Me acabo de enterar. ¿Pero cómo era su padrastro si tenía un hijo que se llamaba Toño? Pues es lo que a mí me dijeron, ¿va? No sé, este... Porque Toño no se llamaba Pelayo. O sea, si me acuerdo, ¿va? Ok. Y entonces, tenían ellos un juego, que era este, el Nintendo. Y jugaban el Super Contra. Sí, el Contra sí lo vi. El Contra y el Super Contra. Y el Mario y el de los patos. Cuac, 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 cuac. El Dog Fan. El de los patos. Y yo como perro en carnicería, ahí me tienes al lado de ellos queriendo jugar, ¿no? Y luego estaba el señor fumando. ¿Era de uno o de dos? De dos. Jugaban y hacían retas entre ellos y yo nomás viendo. No, espérate, me toca a mí. El Contra era de dos, ¿no? Sí. Me toca a mí, súbele y baja esto. Era uno rojo y uno azul. ¿Cuántos años tenías? No, no recuerdo. En ese proceso traumático yo creo que... Debo haber tenido, ¿qué? ¿Unos nueve, diez? De los diez. Pero me aventé como dos. Lo recuerdo que me pasó como tres años esta acción que te voy a decir. Jugando, ¿no? Pa, 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 pa. Y no me daban el control a mí. No, me toca a mí, me toca a mí. Yo como perro en carnicería. Y cuando jugábamos hasta una o dos horas. Yo nomás viendo, ¿no? O sea, yo me sé en los juegos no porque haya jugado, sino porque veía. Cuando por fin me daban el control a mí. Te toca. Me lo pasaban. En ese momento Toño decía, ya se acabó. Apagan el televisor a la chingada. Apagan todo. Quitaba todo. Nunca pude jugar. Yo creo que Toño tenía algo contra mí, güey. Yo creo que algo tenía contra mí. Ya falleció, entonces no le puedo reclamar. ¿Por qué nunca me dejó jugar? Pero por eso es que conozca este juego. No porque yo lo haya jugado, sino porque yo lo veía. No, yo sí te digo por qué no te dejó jugar. ¿Por qué? Eso también me decía mi papá cuando yo invitaba a visita a la casa. Yo crecí con un PlayStation 2. Esa fue mi primer consola. Me la dieron desde los tres, cuatro años. Entonces, cuando yo invitaba a alguien a jugar, a mi papá, no era así de ya. Apagan a la chingada. Pero antes las consolas eran carísimas, carísimas. Ahorita también. Pero eran caras en ese momento. Y decían, no, pues es que si me lo traigo de Estados Unidos o lo compro o lo que sea, lo va a descomponer y lo van a descomponer otros que no son ni siquiera mis hijos. Por eso no te dejaban. Qué poco sinergético. Oye, Jorge, al menos no te tocó como a mí. Digo, creo que tú fuiste, bueno, no te tocó jugar tantos videojuegos. Manu es el hermano mayor. ¿Tú tienes hermanos? Menor. Yo como hermano, segundo hermano, me tocaba jugar de segundo player. Sí. Y normalmente mi hermano era el que jugaba siempre. Y me decía, ah, mira, tomas este control para que juegues tú. Y me daban el clásico control desconectado, amigo. Sí, eso es triste. Me daban el control desconectado. Yo pensaba que estaba jugando y después pues nunca me di cuenta que no estaba jugando. Le decían al G, tú eres el rojo. Y le desconectaban el control y su carnal jugando. Y yo haciéndose pendejo con el otro control. Y el rojo se movía solito. Yo pensaba que estaba jugando, amigo. Pongan en el comentario. Sí, sí, en el control. Pero ¿cómo se puede hacer eso? No entiendo. Pues es que estás muy chiquito. O sea, yo tenía tres, cuatro años y mi hermano era el que estaba jugando. Y me decía, ah, tú eres el rojo. Pero en realidad el que estaba jugando era él. Y llega tu mamá, préstale el control. No, ahorita le conecto a otro para jugar. Pero lo tienes desconectado al otro control. Pero a muchos que somos los hermanos más chicos nos pasó, ¿eh? Te lo juro, es un trauma que tenemos muchos de los segundos hermanos. Todos éramos el Mario Verde. El Mario Verde. Pongan en los comentarios y de repente les tocó eso. Que de repente, amigo, si nos merma que no hayas jugado videojuegos de chico, ¿eh? ¿Sabes cómo yo lo noto? ¿Cómo? Tú no puedes platicar y presionar el botón del clicker al mismo tiempo. En las conferencias, ¿sí? En las conferencias. Nada más para meterlos en contexto. Una vez yo le decía a Jorge, ah, pues mira, aquí están. Y hay una parte de una conferencia que tiene que pasa muchas fotos. Entonces yo le digo, vas narrando y vas platicando y vas presionando el botón y los vas saltando. Y todavía me acuerdo, me dice, este, yo no puedo hacer eso, soy niño. Y le dije, pues, ¿qué tiene? Pues, yo también. Sí. Y entonces estábamos haciendo el análisis. No me acuerdo si era con yo o con no sé quién. Pero yo dije, no manches, pues yo puedo estar viendo otras cosas y hacer cosas con las manos. Sí. Porque, porque, porque jugué videojuegos de chico, pero esa parte sí nos pegó, amigo, que no nos, que no te prestaran el contra para que tú estés tic, 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 tic. Yo no puedo estar dando una conferencia hablando y estar moviendo el clicker. Me cuesta mucho trabajo. No, pues, no, pues, es que también, también es cierto que la mente del hombre solo podemos hacer poquitas cosas a la vez. O sea, les ha pasado que, bueno, no sé cuál es la política, todavía no tocamos esos temas en el podcast, pero que vas al baño y que de repente te pones a, este, te pones a silbar. ¿No? ¿De qué hago? Sí, te pones a silbar y luego, por ejemplo, hay un, alguien dejó un barquito y te empiezas con la de Titania. ¿No? ¿Sólo puedes hacer una cosa a la vez? No, nada más yo me susciteo de recreativos. Güey, yo en el baño me llevo mi celular y veo TikTok, güey, o algo así, pero. Un barquito. Obviamente cuando va a ser del uno. A ver, Jorge, ya platícanos la del control que tienes aquí a la gente esperando ese tema. Ahí les va la anécdota del control, ¿va? Era el otro, era el otro. Aquí tenemos este, ¿cuál les gusta más? El del Xbox, bueno, el del PlayStation. No, ahí le va, la analogía que yo hago del control y es una parte donde toco en las conferencias que de hecho hoy la gente hasta se está poniendo esos tatuajes. Yo le digo a la gente que no se tatúe porque yo no uso tatuajes, ¿va? No quiere decir que esté mal. El famoso modo leyenda, ¿va? Saludos a Saúl que se tatúa todo el cuerpo. Nuestro queridísimo. Es el tatuador del búnker. Es el tatuador del búnker. En el búnker necesitamos un tatuado para que cargue las cosas. Exactamente. Es que traemos la broma entre los del búnker de, ah, pues saben qué, el Saúl está fuerte porque está tatuado. Entonces, ah, hay cajas, pásenselas a Saúl. Y vaya que se ha tatuado. Pero ahí les va. El concepto del modo leyenda es que en mis tiempos, estos videojuegos, no podías tú escoger el nivel de juego que te tocaba. Jugabas y listo, dos botones para saltar y para disparar, nada más. Hoy, la analogía es que en los videojuegos va nuevo. Imagínate, Jorge, no se podía ni grabar los juegos. O sea, hoy avanzas y lo grabas y ahí le continúas antes. Ni eso se podía, imagínate. No, tenías que volver a empezar hasta terminarlo. No había margen de maniobra. Y no te dejaban pausarlo, me imagino, ah. Exactamente. Porque gastabas mucha luz. ¿Cómo? Sí, pues dejarlo pausado en lo que vuelves al día siguiente. Y que lo dejaras ahora. No, pues no. Se fregaba. No, pues no. Se quemaba. De hecho, el Nintendo estaba muy piratón y se calentaba y dejaba de funcionar. Y se apagaba. Tenías que eso. Yo me acuerdo que le ponían alcohol al... Sí, a los cassettes. Y le soplabas. ¿Y si funcionaba eso? Sí. Sí. Claro que sí, sí funciona. Lo que dijo Nintendo es que tenía como pines, ¿no? Entonces tú cuando lo conectabas, conectabas un pin mal. Entonces te decía, lo que funcionaba era desconectarlo y volverlo a conectar. No sirve de nada. Soplarle y darle unos golpecitos. No sirve de nada soplarle y darle unos golpes. Al contrario, tus babotas estaban fregando tus cassettes. Entonces nada más lo tenías que desconectar y volver a conectar. Era todo lo que tenías que hacer. Ya ves, Diego, éramos unos cavernícolas. Es que yo hace rato le estaba diciendo a Diego que para que el Play 1 jalara le daba unos golpes con el control y jalaban un juego. No. Que me decían que era un cavernícola. Es un cavernícola. Es un cavernícola, güey. Pero sí jalaba. El Play 1, no. Güey, ese era de CD y eso sí. Ya lo tenías que golpear ese, güey. Todavía los Nintendos eran carpechos, güey. No, siempre el tener consolas, en esos momentos era muy satanizado el tener consolas porque decían que eran del demonio, que te fregaban el cerebro y todo. Y hoy desde lo más normal del mundo. Sí. Al contrario. Ya tus tíos, ya todo el mundo ya juega Candy Crush. Eso también son videojuegos. Para que lo sepan, también son gamers todos los que juegan Candy Crush. Continúa, Jorge. Continuamos con la anécdota del control. La vida es como un videojuego, que esa es la analogía que yo hago. Y hoy los niveles de juego que existen es modo fácil, difícil. ¿Qué más hay? Experto, leyenda. Experto, leyenda, Ninja Gaiden, que es el juego más difícil de la historia. Tiene el modo Master Ninja. Esos modos sabían, ya no existían. El modo, ¿cómo se llama en el FIFA? Clase Mundial. Clase Mundial. Lo que yo entiendo es que el nivel de juego más fuerte que hay es el modo legendario. Modo leyenda. O sea, ese es, puta, está muy difícil. One kill. Tú agarras el control y ya te mataron. Te mueves para acá y ya te mataron. Entonces, la analogía que yo hago es, y yo lo entendí, la primera vez que de grande Rafita, mi cuñado, me puso a jugar un videojuego. ¿Cuántos años tiene Rafita? En ese momento, Rafita debería haber tenido 10 años y me puso a jugar un... No me acuerdo si el Geek of the Wars o el Call of Duty, unos juegos de esos. Pero que estaba en modo... O sea, yo agarraba, apenas me asomaba, ¡pah! Ya me había matado un francotirador. Este, ¡pah! Ya me había matado. Modo infierno. ¿Eh? No, no, modo... Modo no juegues. Modo legendario. Modo asiático. Modo el señor que te quitó el control. Sí. La vida, no importa el nivel de juego que te toque. A mí, en mi vida, me tocó jugar en modo legendario. Desde que crecí en los internados, entre abuso, entre violencia, entre pandillas, entre tanta pobreza, y hoy me va toda madre. ¿Qué significa eso? La analogía que yo hago es, yo aprendí a jugar en modo leyenda. O sea, lo que digo es, no importa el nivel de juego que te toque, tú agarra tu control, y en lugar de estarte comparando con el de al lado, agarra el control y empieza a jugar en tu cancha, ¿va? Aprendiendo. No importa el nivel que te toque jugar, si tú te enfocas, si tú te determinas, si tú controlas tu mente, si tú te llenas de mentores, si tú buscas proximidad con la gente correcta, ¿va? Si confías en ti, si empiezas a leer, si empiezas a hacer el trabajo, vas a empezar a jugar, no importa el nivel de juego que te haya tocado, o si sea modo legendario, y vas a saber jugar. Esa es la analogía que yo pongo en las conferencias. Y no compararte. Quiero agregar algo aquí, Jorge, yo que he jugado videojuegos toda mi vida, y me gusta mucho jugar juegos en dificultad alta. Yo, me conocen, ustedes me conocen, y saben, me catalogan aquí como una persona tramposa. El yo es clavado con los videojuegos. Pero en realidad, lo que quiero agregar a tu analogía es que, en los videojuegos sirve de mucho encontrar los trucos, los hacks, los atajos, y la gente a veces los ve como trampas. La técnica. Pero la realidad es que la vida está llena de hacks y atajos. Y a veces los hacks no son malos, son hacks. Como encontrar un mentor es un hack. Tener proximidad con gente valiosa es un hack. Yo creo que en la vida también se trata de encontrar los hacks cuando te toca el modo difícil. Es correcto. Me gusta esa analogía de encontrar los hacks. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? No solo se trata de encontrar los hacks, o no se trata de hacer trampa. Nada más encontrar una forma más fácil de hacerlo. O sea, regresando. Hay personas que trabajan ocho horas al día y ellos están yendo por el camino normal, ¿vale? Pero lo que tenemos que entender es que, o yo creo, que existen muchos caminos distintos para lograr distintos resultados. Y hay personas que, Jorge lo decía, ¿cuánto puede ganar, Jorge, un profesor con unos tres doctorados? O un acá don chingón, que ya tiene varias clases, está casado con uno o dos universidades prestigiosas. ¿Cuánto puede ganar un profesor? Así, bien. 1.500, 2.000 pesos la hora, depende de la casa de estudios. ¿Mensuales? 1.500 la hora. Sí, sí, pero mensuales más o menos. Si le dan varias horas. Saquemos la cuenta. No sé cuántas horas le den un cálculo. 1.500 por 4, son 6.000 por 5, 30.000 por... 4. 4. Puede ganar unos 120.000 pesos. Puede ganar unos 120.000 pesos. Es un profesor con varios doctorados y de una universidad prestigiosa y todo. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Para tú poder lograr tener eso, ¿cuántos años de estudio y cuántos años de trabajo tú tienes que lograr? Hay caminos más sencillos que poder lograr eso. ¿Cuánto hacías cuando tenías la comercializadora de Florigan y de todo eso? ¿En dinero? Sí. En aquel entonces como 40.000 pesos. ¿Pero cuánto hacías en clases? No, hacía muy poco. Cuando tenías la comercializadora, hacía unos 5.000 pesos. ¿Y cuánto te costó armar la comercializadora? ¿Y cuánto te costó estudiar todo para que te dieran de profesor? Nada comparado con el tiempo. ¿Estás de acuerdo? La comercializadora en un mes ya la tenía. Ya andaba de merolico vendiendo productos. A lo que voy es, por ejemplo, hoy con todo lo digital. Nosotros tenemos un negocio que es ágil, digital, con flujo de efectivo. Y que lo hemos construido en dos años y medio, tres años. Este, y hay muchos negocios que han pasado años y años y años y que a la fecha no tienen el flujo de efectivo que tenemos hoy. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, a lo que voy es, no necesitas trabajar ocho horas para poder hacer dinero. ¿Qué es lo que sí necesitas hacer, Jorge? ¿Qué se te ocurre? ¿No necesitas trabajar ocho horas para hacer lana? Sí. Aprender una actividad de alto valor que tenga una necesidad en el mercado. Actividades de alto valor agregado, ¿no? Por ejemplo, esa actividad es buena y esa de repente nos la piden en las conferencias. Hay actividades de alto valor agregado, chicos, que tú puedes aprender a dominar y tú puedes adquirir esa expertiz. El tener doctorados, tú tienes una actividad de alto valor agregado. Jorge tiene una actividad de muy alto valor agregado que casi nunca habla en los episodios. Eres evaluador, ¿no, amigo? Sí. ¿Y qué es lo que es un evaluador? Nada más para que lo entiendas. ¿Qué es lo que haces tú en tu día a día como evaluador? Valuamos marcas, patentes, intangibles, negocios en marcha, flujo cesante, inmuebles, propiedades. Típicamente, ¿qué es lo que más se nos pide a nosotros? Hacer avalúos para temas de transmisiones patrimoniales. Ok. Ahora, ¿cuánto tardaste en sacar esa maestría? En sacarlo en dinero. Haz de cuenta, voy a inventar. Le costó 10 mil pesos la maestría, tardé en sacar esos 10 mil pesos un año, dos años, seis meses. ¿Cuánto tardaste? Yo creo que tomé un mes. Después de que terminé la maestría, tomé un año para recuperar la inversión de tres años de maestría. Ok. Pero fíjate que aquí hay algo bien importante que la gente debería entender. Ojo, ojo, pero también tú te vendiste, vendiste esa habilidad alto valor agregado, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea... Pero, pero a lo que voy es, yo no me metí. Mira, yo tengo una teoría. Yo creo que si tú, no lo sé, a ver qué me dice Diego y yo. Si a ti te pagaran 150 mil pesos. Sí. Por ser jardinero. ¿Te gustaría ser jardinero? No. No. ¿No? No. 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 Hoy no. ¿Por qué no? Si estás... Ok. Y en tu trabajo, eres ingeniero civil y te pagan 25 mil pesos. Me gusta la ingeniería. ¿Qué prefieres? ¿Ser ingeniero civil o ser jardinero si te pagan 150 mil? Pues jardinero. ¿Ya viste cómo cambió? ¿Se quiere ser jardinero? Sí, claro. ¿Quieres ser jardinero? Sí, claro. Ah, el tema, amigo, es que la gente se pone a estudiar sin tener un plan. Yo todo lo que he estudiado, amigo, ha sido con una zanahoria, con un plan. A ver, yo no quería ser doctor por decir, voy a ser doctor para colgar mi título y ser don chingo. No, yo quería ser doctor porque yo sabía, yo vi el futuro. Para subir el tabulador. Para tener 40, 60 mil pesos de clases. Yo me puse a hacer una maestría en evaluación que me costó mucho trabajo, tres años, entender cosas que yo no entendía. Fue el posgrado que más me tomó. Me tuve que hacer amigo de financieros, de ingenieros, de arquitectos, entender idiomas que yo no hablaba. Sus cotorros son diferentes. Sí, claro. Pero yo sabía que mi socio, Guillermo Losa, es notario público y que en la notaría estábamos pagando avalúos catastrales. Y me dijo, puedes tú tener la cédula de evaluador, conviértete en evaluador y esta unidad se queda en casa. Entonces, si te fijas, lo estudié. ¿Por qué? Porque hay una zanahoria. Pero dijiste algo bien interesante que aquí les puede pegar mucho, sobre todo al público joven o a sus hijos. Porque hay varios que de repente comentan, ay, es que se lo quiero compartir a mis hijos el episodio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, Jorge, si avanzas en el tiempo y Jimenita te dice, ¿sabes qué? Yo no sé qué estudiar. Yo no sé qué estudiar. Sé que quiero estudiar algo, pero yo no sé qué estudiar. ¿Sale? No tiene una zanahoria. No tiene ese hambre. Tú tienes un hambre porque tú querías crecer. Sí. Ese hambre, con ese mismo nivel de intensidad, va a estar cabrón para que Jimenita lo tenga. Sí. Porque a ella nunca le ha faltado comida, ni le va a faltar, ni seguridad, ni transporte, ni nada. No, el hambre nos inyecta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa zanahoria o esa visión o todo eso, ¿qué harías? Para todas las personas que dicen, es que no sabe qué estudiar o está perdido o esa parte. Es que no sé qué se va a dedicar o a qué me voy a dedicar. No la presionaría. Te ponen a tomar la decisión más complicada de tu vida, a veces a los 18, 19. ¿A qué te quieres dedicar? Yo trabajaría con mi hija. Desde ahorita trabajo mucho el concepto del autoconocimiento. Que ella se conozca, que ella se vea al espejo todos los días y diga, yo confío en mí, yo confío en mí. Si ella no está segura seguramente de qué quiere estudiar y yo estoy con vida, es porque hay algo en su cabeza que le está haciendo ruido. Entonces, lo que yo le diría es, no te preocupes, tómate el tiempo que tú necesites para que puedas tomar esta decisión. Fíjate que yo escuché algo que para todos aquellos que no saben qué estudiar, que si obviamente se puede apoyar, lo decía un psicólogo, que esto les daba como mucha perspectiva del mundo. Porque tú me lo dijiste una vez, pero me lo dijo con... Estábamos comparando otras cosas, no voy a decir qué, ¿no? Pero, este, del gusto, de la comparación nace el gusto, ¿no? Tú no puedes saber si algo te gusta o no te gusta si lo has probado. Entonces, te decían... Ya me imagino de qué están hablando. Tómate un año sabático, está bien, pero tómate un año sabático en serio. ¿Cómo debe ser? Vas a dividir el año sabático en cuatro fases. Una fase del año, o en cuatro fases de tres meses. Tres meses los vas a dedicar a viajar, a que conozcas otras culturas, a que vayas a otros lugares. Puedes trabajar si quieres en esos lugares, pero que conozcas otros lugares, otras culturas y otros contextos. Número dos, que tú te metas a trabajar para alguien más. Para un proyecto, para una empresa que te llame la atención, para una organización que te llame la atención. ¿Sale? El número tres, que te metas a estudiar algo, de lo que más o menos tienes como nociones o de lo que te gustaría. Y el número cuatro, que tú te acerques a personas que ya hagan algo como lo que a ti te llama la atención. ¿Sabes qué? Si yo quiero ser arquitecto, yo me lo voy a poner para ser el chalán de un arquitecto. Que tú divides tu año en esas cuatro etapas durante tres meses. Para que tú vayas probando de distintas cosas. Y que tú digas, ¿sabes qué? Pues ya conocí otras culturas y descubrí que me gusta, por ejemplo, viajar. Y me gusta ver productos que puedo vender en mi país. Ah, ok, dedícate a hacer comercio internacional. O, ¿sabes qué? Me metí a trabajar en una inmobiliaria y no soporto estar yendo a ir a propiedades. ¿Sabes qué? Trabajar en inmobiliaria ya me di cuenta que no es lo mío. ¿Por qué? Porque hay personas... Ahorita yo lo estoy viendo. Voy en el noveno semestre de la carrera. O sea, según esto, me tendría que graduar en dos meses. Yo ya soy prácticamente financiero, ¿no? Tengo compañeros hoy que no saben qué es un Evita, qué es un WAC, que no saben descontar flujos. Y que no les gusta, que no les entran los números. Pero ya como van tan avanzados de carrera, dicen, no manches, me equivoqué de carrera, ¿no? Y ya van muy avanzados porque les dijeron los papás, sales de la prepa y te me metes a la universidad. Y no hay peor cosa que te metan una profesión a fuerzas. Algo que me gustaría agregar aquí, Manu, fíjate que es muy curioso, pero tú eres la única persona aquí que está estudiando. Es muy curioso. Pero yo creo que, miran, te voy a explicar desde mi experiencia. Yo estudié una carrera y no necesariamente… Yo soy psicólogo, ¿eh? Yo soy psicólogo. Pero antes de eso yo estudié ingeniería en programación porque a mí me gusta mucho la programación. Y de hecho sí me gusta programar y todo y me gustan mucho los videojuegos y por eso estudié eso. No necesariamente lo que te gusta es lo que tienes que estudiar. Es algo muy interesante. Y incluso mejor aún que eso, Manu. No necesariamente a lo que te vas a dedicar es lo que te gusta o lo que estudiaste. ¿Quién de aquí, de los que estamos aquí ahorita, nosotros cuatro, se dedica a lo que estudió realmente? ¿Se dedica a lo que estudió? No. No, está acabado. Pero a mí me encanta lo que estudié. A mí me encanta la psicología también y la programación. Sí, sí, me gusta la programación. Ah, Diego, ¿tú qué estudiaste de programación? Estaba estudiando programación y escogí una carrera que me gustaba, pero no me enamoró como me estaban enseñando. Tú, Jorge, estudiaste Derecho y hacemos conferencias y marketing y otras cosas. O sea, a mí sí me gustan las finanzas. ¿Pero te dedicas a las finanzas? No, pero yo estaba orgasmeado ahora que Jorge y yo fuimos a Nueva York cuando estábamos en Wall Street. Para mí eso es este... Ah, claro. O sea, por ejemplo, si me llevara en el departamento de Microsoft, en el área de programación, yo también estaría bien orgasmeado. Entonces, ¿qué opinas, por ejemplo, de esa gente que estudia de repente carreras que dices, ¡ay, cabrón, pues sí, la demanda laboral está difícil! Esa gente que estudia filosofía y letras. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué opinas? Esta mina. ¿Qué? Les doy la bendición. Pero bueno, la pregunta va así clave y de este episodio es... A ver, Jorge, ahorita aprovechando que estás vestido así muy de gala. De gala. ¿Es necesario tener un título para tener éxito en la vida, Jorge? No, no creo que sea necesario tener un título para tener éxito en la vida. Pero define qué es éxito. Bueno, ¿para tener éxito financiero es necesario tener un título? No, no es necesario tener un título. ¿Por qué? Porque hay actividades de alto valor que las puedes conseguir en un curso en línea, por ejemplo, en Google, en YouTube, que si lo aplicas... Yo creo que el conocimiento no sirve de nada si se aplica. El sistema educativo va a cambiar. Te lo dice alguien que tiene tres maestrías, tiene dos doctorados. Yo no pregono el decirle a los jóvenes, no estudie. No, no, no es eso. Te da tablas un título, te va a dar tablas, claro. Pero no es necesario y no es indispensable para que tengas éxito en la vida. Hoy, si yo tuviera... Hoy, fíjate, hoy grabamos un podcast con Margarita Pasos y yo le ponía el ejemplo. A ver, amiga, tú eres una gran mentora, eres una gran capacitadora, eres una gran conferencista. Tienes veintitantos años en este tema. Si tú pudieses regresar a tus veinte años sin un peso, pero con todo lo que tú sabes ahora, por dónde armarías tu ruta de éxito, de tu éxito financiero. Ya dijo, marketing digital. Sí, tal cual. O sea, no me voy a la universidad, no voy a estudiar. Marketing digital. Lo que estoy haciendo ahora, hacer lanzamientos, conectar con esto, entender cómo un producto lo puedo vender en un teléfono. ¿Sí me explico? Es mucho más valioso. O sea, nosotros lo vemos. ¿Cuánto gana hoy un tráfico? ¿Qué es un tráfico, Manuel? Un tráfico, para que lo sepan, porque de repente esto les va a ayudar mucho. Las personas piensan que un community manager les va a hacer todo cuando contraten. Voy a hacer mi departamento de marketing. Contraten a un community manager que les hace todo, ¿no? Un tráfico es una posición dentro de tu equipo de ventas digitales, no de marketing, de ventas digitales, que se encarga de pagar publicidad en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Google, para hacer que te traigan prospectos. Hoy, un tráfico es una profesión muy bien pagada. Un buen tráfico promedio, ¿podemos decir las cantidades? Sí. Un buen tráfico promedio no tiene que estar contigo por menos de $40,000 pesos al mes. Entonces, es una profesión cara. Y si te pide variable, comisiones y todo eso, sí le puedes poner, por ejemplo, un fijo pequeño, pero las comisiones tienen que ser atractivas para que logre estos resultados. Literalmente son los nuevos vendedores digitales. En la agencia que nosotros tenemos en Sinertegia, toda la gente que ha llegado con currículum, que son licenciados en marketing, no saben ni madres de lo que hacemos. No saben vender, no saben generar ingresos a través de internet. Y alguien, y los mejores tráficos que hemos conocido no fueron a la universidad y estuvieron aprendiendo cursos, 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 picándole y aplicándolo. Tenemos gente como Juanito. Juanito es nanotecnólogo. Muchas veces dicen, ay, nanotecnólogo es, nanotecnólogo es de cosas físicas. Es de cosas, literalmente tecnología chiquita. Entonces, él se hizo de esa especialidad a través de cursos, talleres, certificaciones. Gastó un dinero en aprenderlo. Pero no es algo que estén enseñando hoy las universidades. Lo enseñan por encimita. Pero el nivel y grado de expertisa, hoy lo estamos platicando. Hay una persona que se llama Rudy Mague. Jorge compartió escenario con él en Colombia. Él es el traficer de Floyd Mayweather. Es el traficer de Mike Tyson, de Richard Branson. Y es otro nivel el nivel de pauta que ese señor maneja. El nivel de precisión quirúrgica que requiere el hacer las cosas a su nivel es otro nivel. Es muy complicado y es una de las profesiones que las personas no saben dominar el día de hoy. Tú me lo dijiste, ¿no? Que si Rafita quisiera hacer algo, que lo meterías a pautar el día de hoy. A pautar, aprender a ser, volverte. Yo si estuviera joven ahorita y no supiera por dónde darle, me volvería a tráfico. Sería de los mejores. O sea, alguien que sabe pautar, que el que domina esto, amigo. Es que partimos de un concepto. El que aprende a vender jamás tiene hambre. ¿Sí o no? A ver, chicos. Y vender digital, eso es lo poderoso ahorita. Y vender digital es meterle el acelerador y multiplicar por 100x todos los resultados que tú puedes llegar a generar. ¿Por qué? Porque esta es una escuela que ni siquiera es nueva. O sea, hace poco Jorge entrevistó a Alex Day. Fue un muy buen episodio. De hecho, fue un episodio de los más compartidos. Particularmente, nada más para tenerlo ahí como en contexto. Y él decía algo. Ok, tú aprende a vender y nunca vas a tener problemas en tu negocio. Muchos de ahí también te comparten una filosofía que dicen, ventas antes de operación. Primero vende y luego vemos qué pedo, vemos cómo entregamos. Bueno, ahí te puedes meter en una bronca fuerte porque te puedes quemar. Pero si tú tienes un buen producto, muchas veces hay personas muy truchas allá afuera que son grandes ingenieros, grandes abogados, grandes doctores y que no se saben vender. Entonces, Jorge te dice, aprende una habilidad de alto valor agregado. Yo te digo, aprende a vender esa habilidad de alto valor agregado. El mundo está lleno de especialistas pobres. O no, Jorge, ¿qué opinas? Sí. Fíjate, te voy a platicar una anécdota que me platicó ayer Ania. Estaba haciendo un examen y venían dos opciones. Si tú estás en el departamento de tecnología, ¿cuál de estas dos es tu prioridad? Número uno, mantener el equipo produciendo y que funcione. O número dos, tu prioridad debe ser generar productos que generen utilidades. ¿Cuál sería tu respuesta, Manu? ¿Productos que generen utilidades? Claro, nosotros entendemos que producir utilidades debe ser lo más importante, pero sabes que la respuesta era incorrecta. Porque si tú estás en tecnología, en el departamento de tecnología, tu labor debe ser que los productos funcionen. Y es cuando dices, uno piensa a veces como empresario, como emprendedor, pero hay otras personas que tienen que pensar en la otra parte, ¿no? Es que Jorge lo explica. Hay personas como es que ayudan a vender y otras personas que venden, ¿no? Hay dos tipos de personas, los que venden y los que ayudan a vender. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona que vende es el que está en el front. En el campo de batalla. Sí, en el campo de batalla. Los que le ayudan a vender, administrativos, operativos, están en el back. ¿Un ejemplo así, por ejemplo, en un negocio tradicional para que se vea? Por ejemplo, en el despacho, el administrador, el contador, no vende, pero ayuda a vender. Porque si no está correctamente la factura, si no está correctamente timbrado todo, no va a funcionar. Por más que el otro sea muy vendedor, a la hora de mandar la factura, a la hora de hacer el... El vendedor podrá hacer el cierre, ¿va? Sí, claro. Es el departamento de ventas como tal. Oye, Jorge, ¿y crees que tienes que primero ser la persona que ayuda a vender para después ser el que vende? ¿O son de naturaleza distintas? No, no necesariamente. Es que hay puestos que su misma naturaleza ayudan a vender. Esta es una analogía para que todas las empresas entendamos que estamos en la misma sintonía. Luego hay como ciertos techos mentales o criterios de... No, es que las ventas no es lo mío. Yo no me gustan las ventas. Pero todos en una organización, en una empresa, vendemos. Solo que directa o indirectamente. O sea, que todos podamos concibir y decir, hay quien vende y quien ayuda a vender. Entonces tienes que identificar perfectamente... ¿La señora de la CEO aquí en el búnker, Sinergético, vende? Claro que sí. El tener todo esto al 100 está ayudando a vender. Sí, Customer Happiness la atiende a todos los del club Sinergético, por ejemplo, y les da sus accesos y los tiene contentos y todo. Y de repente la hace hasta de psicóloga Carlita, pero ella no vende. Quien vende es todo el equipo comercial que tenemos. Y todos deben de entender eso. Oye, Jorge, hace rato que estábamos, este, antes de grabar, comentaste que tu vestimenta para obtener todo eso y la medallita, te tardó, te costó 10 años. Sí. ¿Qué implican esos 10 años? ¿Qué nos puedes compartir de esos 10 años de sacrificio? ¿Qué te explica los 10 años que se necesiten para conseguir la medalla? ¿Cuántos de maestría? ¿Cuántos de carrera? Es que les estaba explicando hace rato que me estaba cambiando para hacer el examen doctoral como sínodo, que parece fácil o no, pero que a mí esta medallita pues me dio mucha emoción y me dio mucho gusto. De hecho, yo lloré cuando me la dieron, cuando recibí el doctorado a los 30 años, porque pues fueron 4 años de licenciatura, fueron 3 años de maestría que me aventé, y fueron 2 años y medio, casi 3 años de doctorado. Si sacas la cuenta, son cerca de 10 años. Y para mí esta medalla representa lo que yo le llamo el largo plazo, la frase que a mí me gusta decir, éxito se construye de la noche a la mañana en 10 años. Entonces, pues verla fue como una representación de cuando tenía 19, 20 años y decir, mira, lo logré, ¿no? Pero no lo logré de la noche a la mañana. Entonces, lo que trataba de explicarles a ustedes que están chavos aquí en el búnker es, pues que más allá del cotorreo, de la que les dio risa, cómo anda uno vestido, es lo que vale la pena se construye en el largo plazo. Que los jóvenes que están viendo este video, pues de pronto alguien se puede inspirar y decir, ok, yo quiero este sueño, yo quiero esta meta, yo quiero tener este objetivo. Hazte la pregunta, ¿estoy dispuesto a enfocarme y a darle 10 años por esto que quiero? Y si dices, sí, 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 sí lo vale, lo vas a tener y vas a disfrutar mucho el proceso. Y la verdad es muy gratificante cuando se tiene. Es que sabes qué pasa. Oye, oye, un tema que me gustaría agregar aquí. Somos súper fans aquí en Sinergéticos del Capital Social. Es uno de nuestros temas favoritos. Y ahorita que estamos hablando de este tema doctoral y de las universidades, en Capital Social, Jorge, ¿para qué te sirve tener ese doctorado? Y en Capital Social, ¿para qué sirve ir a buenas universidades, Manu? Tú que vas a una muy buena universidad. A ver, platíquenos. Lo que pasa es que tener un doctorado genera autoridad. ¿Quiénes fueron tus compañeros del doctorado? Nada más así, con títulos. No, no, jueces, magistrados, directores de departamentos importantes. Entonces, abogados de mucho prestigio. Que realmente, pues de repente levantas el teléfono y ayúdame con esto, o ayúdame con aquello, y se solucionan las cosas. El Capital Social es cantidad, calidad y categoría de tus relaciones. Claro que funciona. Yo no lo digo de forma directa, pero por supuesto, es buena pregunta, Gio. Estar en una buena universidad, estar en un buen ecosistema, meterte a un mastermind, te acelera. Te va a acelerar durísimo. Si logras generar esa proximidad y ese capital social con todas las conexiones. Con las personas correctas. Sí, yo de repente lo veo en varias cosas. Tú puedes conectar en una buena universidad con dos personas. Con los alumnos y también con los profesores que tienes. Por ejemplo, hoy, en este momento, yo debería estar en la clase de mi maestro Salvador. No deberías decir esto mientras damos el podcast. No pasa nada, pero él tiene... Saludos, profesor. Saludos, profesor. Pero él tiene una aplicación que ayuda a fondear, por ejemplo, fundaciones. Se la platicaba ahorita a Jorge, que apoya varias fundaciones. Pues ahora sí que sin fin de lucro y varias cosas. Que te ayuda a conocer de ese tipo de personas que son muy buenos. Por ejemplo, uno de mis profesores es director que da los créditos en uno de los bancos más importantes de este país. Entonces, generar proximidad con esos especialistas te ayuda. Y también lo que sucede al estar en ecosistemas de este tipo de alumnos es que mis compañeros tienen una mentalidad distinta. Las personas que asisten a una universidad pública o a una universidad de medio pelo o de una colegiatura media. Porque sí, mi universidad sí es de las de colegiatura más elevada del país. Entonces, las personas que te encuentras, con las que te relaciones, con las que puedes hacer conexiones, pues sí es superior. Y los problemas son distintos, las situaciones son distintas. Ahorita me estaba acordando, Jorge. ¿Te acuerdas de la conferencia que dimos en Jocotepec? Eran alumnos de una escuela muy prestigiosa, lo que tú quieras. Y comentábamos que esos alumnos, Manu, o sea, los alumnos con los que compartes tú clases, pues son las personas que van a tomar decisiones en el futuro. Claro. Es muy importante tener esos contactos y saber qué es lo que están aprendiendo esas generaciones. No, y llevarte bien y tener la puerta abierta con todos ellos, porque conectas con ellos en otros círculos. Por ejemplo, no es lo mismo que te los encuentras en la cámara de comercio, a que tú de repente te los encontraste en una fiesta, te los encontraste en clases. Pero fíjate, volviendo un poquito, Jorge, tú hablas ahorita del éxito en 10 años. Tú eres de la cultura del trabajo, a mí me queda eso, me queda muy claro eso. Lo hemos visto, nos hemos quedado aquí hasta las 11 de la noche. De hecho, ¿qué hora es ahorita? Y trabajando y pegando, y ahorita son como las 9, ¿no? Pero le hemos pegado duro. Pero fíjate que también hay una cultura de gente que cree en la semana laboral de 4 horas. ¿La conoces? Sí. O sea, es muy famoso este libro. ¿Qué es lo que te dice? Tim Ferriss engaña a la gente, es lo que yo creo. ¡Qué fuerte! Es un tema porque yo la neta no creo en la semana laboral de 4 horas. Yo tampoco. ¿Sabes cómo lo hace? Primero, o sea, en el libro te explica varias cosas. Te dice, mira, primero, repórtate enfermo un par de veces, pero tú sigue trabajando y haz home office. Y luego, ya que te reportaste enfermo y ya que tus jefes confiaron en ti, en que sigues trabajando, aunque estés enfermo y que estés en home office, propones que un día a la semana te den chance de hacer home office y que puedes aumentar la productividad con eso, que se los enseñes con números. Y luego, que poco a poco vayas haciendo esa desvinculación hasta que eventualmente ya no vas ningún solo día. Y después tú ya nada más te gestionas y te habla de enfoque y de gestión y todo eso. Pero yo lo que creo es que si tú quieres lograr resultados extraordinarios, como muchas personas que escuchan secciones de sinergéticos, como las personas que están en nuestros programas, como las personas que mentoreamos, que no son personas que están hechas para trabajar 4 horas al día. ¿Tú qué opinas? Sí. O sea, yo lo que creo es que el trabajar en un proyecto que te apasiona no te tiene que pesar. Si tú, por ejemplo, eres este jardinero, que no te gusta la jardinería, pero que te paga muy bien, pues sí busca hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible. Pero a ti te gusta dar conferencias, a ti te gusta dar clases, a ti te gusta hacer todo lo que nosotros hacemos. Entonces, es parte de tu día. ¿Qué más haces si tienes todo lo demás del día libre? ¿No crees que es hasta contraproduciente que te sientes agüitado? Que dices... Hay muchas personas que cuando se jubilan se deprimen. Es que cuando te gusta lo que haces, en verdad no sientes que trabajas. O sea, yo llego hoy a las 9 de la mañana. ¿Qué horita son, Gio? Estamos grabando a las 9 de la noche. Y mañana vuelas. Mañana vuelo a Miami. Tengo 12 horas aquí. Me la estoy pasando bomba. O sea, ¿me explico? Me gusta lo que hago. O sea, el organizar eventos, las conferencias, todo lo que estamos haciendo. Fui a firmar, tuve juntas con clientes. O sea, a mí me gusta estar así activo. Me gusta mi estilo de vida. No, y lo platicamos, este... Creo que fue la otra vez que te llevé a tu casa, que decías que tú no te verías en una vida de jubilado. ¿Te visualizas retirado, Jorge? ¿Te has visualizado retirado? No, ¿sabes qué? Que lo puedo decir con todo el orgullo del mundo, que yo he hecho las cosas también financieramente invertido, también que mi estilo de vida. Hay una regla financiera, que el rendimiento de tu patrimonio neto pague tu estilo de vida. En otras palabras, que tus rentas paguen tus lujos. Es cuando te vuelves en una persona rica. Yo puedo vivir del patrimonio que tengo, puedo vivir de mis rentas, pero no me, no me este... No, no te da por retirar. Es que tú, tú en el sentido estricto de la palabra, ya te puedes retirar. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero a mí me gusta lo que hago. Digo, hay que, hay que hacer más. Yo lo que creo es que eventualmente, cuando cumplas 50, 60 años, Jorge, o bueno, ¿cuántos? Eso no lo podemos decir. Ya te iba a preguntar cuántos años tiene una persona. Yo tengo 38 años. No, no, pero otra persona. Cuando tú llegues a tus 50 y tantos, a 60 y tantos, lo estábamos viendo una persona que quiere contratar a Brian Tracy, pues ya el señor ya está muy viejo, ya batalla para moverse y varias cosas. Entonces, yo lo que creo es que Jorge, como se va a retirar, muchachos, va a ser en vez de dar 12 conferencias en un mes, vas a dar dos, yo creo. Sí. O va a dar seis virtuales. Ajá. O dar seis virtuales. Yo pienso que va a ser tu manera de retirarte, a escribir tus libros, a llevarte, a bajarle el ritmo, pero no creo que pares de hacer esto hasta que, expires. ¿Qué opinas? Sí me veo, sí. Esto que estoy diciendo ahora me lo veo haciendo toda mi vida. Me gusta. Oye, Jorge, tengo una pregunta. Hace rato que estabas hablando de contactos, me puse a reflexionar. Que, por ejemplo, tu doctorado te da autoridad en ciertos espacios, en ciertos lugares. Pero, por ejemplo, yo que no terminé la universidad y que la verdad no me gusta la escuela, no me gusta para nada la escuela, ¿crees que a mí me llegue a afectar para abrirme puertas? O sea, independientemente de lo que yo hago en redes sociales y lo que trabajo y si me hago especialista, no me hago especialista, ¿crees que me llegue a afectar para entrar a ciertos círculos el no tener un título? No, siempre y cuando te acerques a la gente correcta. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo puedo hacer? Acuérdate que en un ecosistema o la forma de entrar, existen tres personas. Miembros del ecosistema, insiders y conectores. El juego es que alguien te avale, que alguien te meta al círculo. Te transfiere autoridad. Va tan sencillo. Yo conozco muchas personas que no terminaron la universidad y que mueven un estado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque llegaron con la gente correcta en el momento correcto. Para mí esta vida no es qué conoces, sino a quién conoces. No se trata de qué sabes, sino quién es la persona que conoces. Pues esperamos que les haya gustado este episodio de Transmitiendo. Ya saben que todos los temas de los que ustedes quieran que platiquemos, hablemos, dialoguemos o que desarrollemos, déjenlo en la cajita de comentarios, que lo compartan, que hagan sinergia con alguien más. ¿Y qué más, amigo? Que hagan uno más uno es igual a tres. Nos vemos en el siguiente episodio que ya tengo calor. ¡Gracias!